He estado a nada de no hacer streamings hoy, porque llevo, o sea, he salido del médico hace media hora Y estoy hecha mierda, llevo la garganta hinchada y con pus, o sea, una fiesta y llevo montada mis anginas Vale, ¿dónde mierda estamos? Ah, espérate, ah, ya me acuerdo, estamos en la tumba de los gigantes Cargamos unos esqueletos y nos vamos a adentrar a más allá, ahí falta una luz Más allá de la oscuridad, por aquí puede pasar el tío Ah, sí, me sigue No Eh, ¿hola? Pero, ¿cómo mete, no? ¡Ah, no! Vale La primera muerte es al principio siempre Es como ya para no perder la costumbre, ¿no? El ritual Estoy calentando, eso es Tío, ¿hola? ¿Por qué tiene una cabeza reducida en la mano? Pues, ¿sabes lo mejor de todo, Amaya? Es que esa cabeza da luz, ¿sabes? O sea, es como súper asqueroso No es... Ah, boss, vale Ahí hay otro señor gigante y otro perrete O lo que, o lo que, whatever sea eso, vale Tío, por favor Eh, tío, que te pides, por favor Hasta luego, chao Se ha muerto, ¿no? Ah, no, no se ha muerto Eh, tío, pero ¿por qué escala, maldita sea? Eso no es justo No Vale, vale, vale Estoy jodida No, no, no Muerte por caída, tío Aquí Aquí hay que Que hacer que la peña se suicide ¿Hola? Ups Espérate un momento Esto sí que se ha caído, ¿no? Ah, hasta luego Vale, así sí No te caigas, por favor Ah, no, tío Tranquil No dejes que te maten, ¿sabes? En plan Bueno Este tío sí que tiene fe en mí La armadura de latón es un poco vestido de fallera, ¿eh? Esta armadura Sí Y más con la careta esa que llevo, ¿sabes? O sea Tope guapa Chao Vale, Naka Vale, ya estamos jodidas Vale Creo que lo de correr funciona Lo que pasa es que ahí me he metido en un callejón sin salida Bastante curioso Eh, tío, por favor Por aquí tiene pinta De poder seguir Ah, no Espérate un momento Aquí es donde he ido antes No No Naka ¿Dónde es? Tío ¿Por qué? No Por ahí, vale No he visto ningún camino por el que ir Ah, tío Ah, yo Oh, my God Ah Ah, no ¿Por qué a mí? Ah Vale, 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 vale Naka, por favor No te mueras Por lo menos coge esta mierda Titanita blanca Vale, perfecto Esta mierda, ¿no? Me gusta Y por aquí arriba Creo que vuelvo donde antes, ¿no? Vale, no quiero ir por aquí nunca más Ah Hasta luego Tío, hay mucha peña Socorro Vale, 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 vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale ¿Quién me dijo que se pasó esta mierda sin la luz esta, tío? Estamos locos Vale, no pueden pasar a través de aquí Sí, que pueden pedir, malditas No, 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 no No No, no, no No, no, no No, 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 no Me la he jugado demasiado ahí No, Naka, por favor No, bueno No, no, no Ah, tío No Por dónde he ido, tío Hostia, loco Vale Hasta luego Y por aquí no era Naka, por fa No Me acabo de suicidar al vacío Eh, ole, ¿qué tal? Tío, por favor O sea, basta ya ¿Qué está pasando hoy? Ah, no quiero venir a este sitio nunca más Por favor Es el mejor sitio al que podría venir estando malita, ¿vale? O sea, me voy a quejar todo el streaming Pero es que es así Maldito Dark Souls, tío Está jugando con mi vida, mis sentimientos Mi taquicardia Tío, que te pires ya Joder Que me dejes vivir Que te he hecho yo Para merecer esto, ¿vale? Que te pires a tu casa Y haces tus cosas de perro De esqueleto perro Es por aquí, ¿verdad? Vale, es por aquí Ah, vale, aquí es donde... No Hostia, estoy más perdida que un pingüino en un garaje, loco ¿Dónde estoy? Maldita sea ¿Este? No Este no A ver, voy a ir con cuidado, lo siento, tío Si voy más despacio Pero es que... No quiero volver al principio, ¿vale? No, no, no Dios, no Este juego me va a ganar disgustos, tío No tengo ni idea de dónde estoy Vale Por arriba no, nunca arriba ¿Era arriba? ¿Era arriba o era abajo? Era arriba, era abajo Me cago en mi vida Vale Estoy muy perdida Run for your life Creo que tengo que volver Oh, damn it Hola, pero si aquí es el principio Pero estamos locos Esto no es Pero que me estás container, tío Por aquí no es Maldita sea Acabo de volver al mismo sitio Por favor Que alguien me dé un ping Chao Ya estoy Por aquí no era ¡No! ¡Loco! ¡Esa mierda es mía! ¡Ey! Bien Para mí Para mí, pupete ¡Oh, no! Pero, ¿por qué? Pero, por favor Odio este puto sitio Míralo Hostia, viene todo motivado el colega, ¿eh? No sé si debería haber hecho eso Pero que se pire, tío ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? El héroe es vasco No preguntes Vale Y ahí tengo, como no Un esqueleto maravilloso ¡Ah, que hay dos! ¡No, no, 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 no! Si no habéis... Vale, chao ¡No! Se ha tirado encima a mí, tío Pero qué puto asco A ver ¡Ah, what the hell is going on! Pero, tío ¿Sabéis que dais todo el puto asco, Ever? ¿Os lo han dicho alguna vez? ¡Ah, tío! Están ahí como puto agonizando ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Os pireis ya! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No mires atrás, Naka, por favor! ¡Eh, tío! Tienen mis máscaras ¡No te caigas, Naka! ¡Ah! Ya sé quién es este tío Salía en una cinemática al principio del juego, ¿no? ¿Hola? Tío, que te pides ¡Ah! Ah, está ahí Vale, que viene, que viene ¡Eh, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Eh, tío! ¿Qué tal? ¡Ja! Una leche Otra leche Y voy a morir, ¿verdad? ¡Ah! ¿Esto qué es lo que es? Vale, niga Ok, chao Vale Otra humanidad ¡Aquí nos sobran las humanidades! ¡Ja, ja, ja! Pues, eh, no es por nada, chicos Pero este señor Ahora me vais a decir de todo Pero yo este tío me lo esperaba Mucho más grande, ¿vale? Otra humanidad ¿Por qué nos sobran? Porque Sir Desventura Hizo una donación Fantástica Al stream A TV O sea, ahora me decís de verdad Que me lo puedo hacer a la primera Después de lo nerviosa que me he puesto No me lo creo Por favor, que estupefantásticos Vamos ahora mismo Hostia ¿Os habéis dado cuenta De que he matado al jefe A la primera Y me ha costado Dios y ayuda Matar a los putos perros? ¿Hola? ¿No he conseguido una losa titanita? Pero si yo he conseguido He conseguido esta mierda O algo así, ¿no? He conseguido esta mierda Y no me funciona No me vale ¡Ah! El chino de las losas Que seguro que te vence una El chino de las losas ¿No? ¡Ah! Maldita sea A ver Que me va a decir de Soler ¡Oh! ¡Oh! Vale 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 Es que este tío Me está dando Todas las razones Para que lo mate Pero esta ya es La definitiva Unas últimas palabras A ver ¿Cuántas humanidades tengo? Creo que tengo 60, ¿eh? ¿No? 62 Le vamos a dar la mitad, tío Por salvar a nuestro querido Soler Porque le amo con toda mi alma Pacto de lealtad profunda Llevamos 2 Madre del amor hermoso ¿En serio 30, sí? Vale Llevo 5, ¿no? Por favor 6 Vale, vale Yo, o sea Todo lo que sea Salvar a Soler Para luego poder casarme con él Yo Yo vendo Yo compro Yo hago lo que haga falta Pacto de lealtad profunda Me cago en la leche, tío 30 humanidades Loca Ya quedan 3 Creo que quedan 3 Si no tendré que darle otra Pero juraría que le di una en su momento Juraría ¿Sí? ¿No? No Pues no le di ninguna Porque soy una rancia ¿25? ¿Seguro? Vale Ah, mío ¡GEME! ¡Ay! No Dios Y ahora estos son unos mierdas Loco Vale, vale, vale Me he emocionado ¡Me he emocionado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cómo le he liado! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pensaba! ¡Que estaba fuerte! ¿Has me olvidado de que le pasan a Naka? No le pasan a nadie Ni queriendo ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No way Este, no... Ah, mira, coño, está aquí Así que pues me ha costado encontrarte O sea, que un poco invisible Sí que eres, ¿eh? Pues nada, hasta aquí Dark Souls Por ahora Y todo lo de mi voz Y el principio del streaming Que ha sido un poco locura Pero bueno Me lo he pasado con vosotros Un besazo a todos Un besazo a todos ¡Gracias!